¡Hola! Bienvenidos a ScraftCrafting y como vieron en el título del vídeo haremos un calendario de adviento y como es tradición en el canal cada año les presento una idea para realizar esta manualidad y comenzaremos a forrar lo que son tres cartones, uno para la portada, otro para la contraportada y el lomo. Las medidas están en pulgadas, aparecen en pantalla, no me dio tiempo de sacarlas en centímetros y aquí únicamente les estoy mostrando los papeles que elegí para la portada, contraportada y el lomo. El blanco es para la portada, el rojo para el lomo y el verde será para la contraportada y aquí únicamente forramos como siempre lo hacemos, pegamos el cartón en el papel scrapbook, cortamos aproximadamente medio centímetro de los cuatro lados, perdón media pulgada por los cuatro lados y únicamente cortamos las esquinas sin llegar al borde, doblamos y pegamos, este paso ya muchos lo conocen, es muy fácil de forrar las tapas. ¡Gracias! Y así quedan las tres piezas forradas, en el lomo hay que dejarle unas pestañas a lo largo para poder unir las tres piezas. Aquí estoy marcando bien cada una de las pestañitas y cortaré en diagonal las esquinitas para que no haya tanto volumen a la hora de decorar la parte interna y únicamente vamos a pegar por esas pestañitas para unir tanto portada como contraportada. Así nos queda y ahora tenemos que forrar la parte interna y aquí únicamente cortaré a la medida el papel scrapbook y el sobrante lo pegaré al lado en donde me queda en blanco y como es el mismo patrón no se va a ver que colocamos ahí un pedazo extra pero también al final no se va a ver porque vamos a colocar unas cajitas. Estas cajitas son pequeñitas, son estas que realizaremos y como les menciono las medidas en centímetros no me dio tiempo de sacarlas únicamente lo encontrarán las medidas en pulgadas en pulgadas y aquí únicamente cortaré la tirita de arriba del papel scrapbook y estaré cortando a tres pulgadas y de lo largo a cinco y media pulgadas tendremos que tener 24 rectángulos y vamos a hacer unas marcas en ellos lo colocaré de manera horizontal del lado que mide las cinco y media pulgadas y haremos una marca a media pulgada dos y media tres y cinco pulgadas y de manera vertical o del lado que mide tres pulgadas haremos media pulgada de ambos lados ahorita más adelante les muestro en un papel blanco estas marcas para que sea más fácil de identificarlas y ya únicamente estoy cortando algunas marquitas que también les mostraré más adelante con más detenimiento y y y Gracias por ver el video. Y así es como nos tiene que dar la plantilla. Ahora les mostraré con más detenimiento las marcas que es a media, dos y media, tres y cinco de manera horizontal y de manera vertical a media pulgada y a dos y media pulgadas. Y los cortes que tenemos que hacer es en esta primera línea tenemos que cortar esos cuadraditos y después en este lado únicamente estas líneas verticales. Y de manera horizontal cortaremos también únicamente estas dos pequeñas líneas. Y así nos tiene que quedar. Y ya únicamente marcamos los dobleces. Estaré utilizando silicón frío para pegar las pestañitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno aquí ya tengo todas las cajitas únicamente las iré colocando tanto en la portada como en la contraportada. ¡Gracias! 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 Y aquí ya tengo pegadas todas las cajitas, lo que falta es colocarle los números y también pues únicamente introducir cada uno de los regalitos en cada una de las cajitas. Y por último voy a decorar lo que es la portada y colgaré este pequeño pomponcito que realicé con estambre para darle un poco más de vida. Me ha gustado como esta idea de colocarle cosas al lomo porque le da un toque como más profesional, por así decirlo, más bonito. Pero bueno, esto ya dependerá de cada uno de ustedes qué tanta decoración le quieran poner. Y así me quedó. Espero que les haya gustado esta idea. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video y dejar aquí abajito sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.